En esta noche, eso, la gente aplaude porque está contenta, sí señor, la verdad que nosotros contentísimos, gracias señores, público maravilloso. ¿Dónde está la gente que le va a la América, sí señor? Americanistas dijeron presentes, claro, y porque la gente que le va a las chivas dice presente, sí señor. Gracias señores, y bueno, como me das costumbre, una vez más reciben el saludo del Grupo Macao, como siempre, contentísimos. Nos queremos agradecer al señor, al amigo Federico, que hizo lo posible para que hoy el Grupo Macao se vayan trabajando en esta noche, y nos vamos con uno de los temitas. Uno de los temitas consentidos, uno de los temitas favoritos, es la gente hermosa de California. Gracias a ustedes, por el saludo de éxito, ustedes ya lo conocen, eso se llama, para la amiga Brenda, eso se llama, una palomita, esa palomita, esa palomita, eso se llama, y esto es el sentimiento del grupo. La palomita, esa palomita, esa palomita, esa palomita, esa palomita, esa palomita, eso se llama, y esto es el sentimiento del grupo. La palomita, esa palomita, esa palomita, eso se llama, y esto es el sentimiento del grupo. La palomita, esa palomita, esa palomita, eso se llama, y esto es el sentimiento del grupo. La palomita, esa palomita, esa palomita, esa palomita, esa palomita, eso se llama, y esto es el sentimiento del grupo. La palomita, esa palomita, esa palomita, esa palomita, esa palomita, esa palomita, esa palomita, eso se llama, y esto es el sentimiento del grupo. Y que cabe la palomita, y que cabe la palomita, y que cabe la colión, porque la palomita ya se puede. ¡Viva! 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 ¡Viva!